Y bueno, los tipos salieron y le llevaron a mis hermanos y los primos que estaban allá, ¿verdad? Y bueno, le dice, Y bueno, se fueron y bien, y bien se fueron los tipos. Y después mi padre sale y de ahí llegó él, salió, se fue a parar a Clorinda. Y bien amanecía todo, y al lado de nuestra casa había una sobrina de mi madre, cuyo marido era militar, era un teniente, era una prima mía joven, y fueron a dejarla ahí a mi hermano Minus Válido, y nos fuimos. Cuando vinieron a buscarla, ella le dijo, no, no, si ahora está ascendiendo, ahí se me envió. No, no, déjate de eso, no, no, si ahora se llamó, ahí se me envió, y nos fuimos, acá, en ambos brazos, y nos vamos con ella. Nos tiran en un camión, recuerdo muy bien, había una empresa panadera de apellido Casenave, que recuerdo perfectamente que con ese camión nos traían mercadería para venderla en el almacén, y en eso nos alzaron. Y nosotros, yo no puedo decirte que Casenave colaboraba en la revolución, probablemente le habrán sacado, si fuera. Yo no puedo decir que ellos son responsables de eso, ¿verdad? Pero lo que sí, recuerdo perfectamente que el camión, es más, hasta inclusive el chofer, el que maneja, y vaya a saber si no es también el chofer el que colaboraba con la represión, ¿verdad? Lo que sí nos trae a un campo de concentración, hoy es la comisaría séptima. Oh, famoso Pinoza. El famoso Pinoza, ahí. Bueno, y entonces, en la comisaría séptima estaba montones de gente, mujeres y jóvenes, estudiantes, personas mayores, bueno, entonces era una alambrada nomás, un copueré grande, porque era único. Cuando eso todavía, no sé si ya estaba asfaltada, es la avenida de Eusebio Ayala. Yo lo que recuerdo es que no se llamaba Eusebio Ayala, sino que se llamaba... ¿Calle de San Lorenzo? Sí, calle de San Lorenzo, exactamente, San Lorenzo, la gente decía andaba en San Lorenzo. ¿Calle de San Lorenzo por qué iba a San Lorenzo? Claro. Bueno, y nos quedamos ahí. Gracias.